Unidad maravillosa, Señor, que después de los afanes de este día, Señor, y de los compromisos de este día, podemos volvernos a reunir en tu casa para bendecir tu nombre, para exaltarte, para adorarte, Señor. El centro de esta reunión, Señor, lo más importante de esta reunión en esta noche eres tú, Señor. Y venimos a darte toda gloria, toda honra y todo honor, Jesús. Mira a aquellos hermanos que todavía vienen de camino, Dios amado, tráelos con bien, Señor. Señor, guárdales en el camino, Jesús, de la gloria. Y aquellos, Señor, que por alguna razón, Señor, quisieran congregarse, pero no pueden, Señor. Allí donde están, Señor, abrázales, cuídales, Padre, revelate a sus vidas, Señor, y que ellos entiendan, Señor, que tú estás con ellos como poderoso gigante, mi Dios. A ti te daremos toda gloria y toda honra en esta noche, mi Dios. Y alabaremos y bendeciremos tu nombre, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor amado. Gracias. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar y porque sabemos, Señor, que te bendeciremos y te adoraremos de todo corazón, Señor. Y que tú te manifestarás de manera especial, Espíritu Santo, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a dar lectura al Salmo 16 que dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea cojución. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Que Dios me los bendiga.